Hola, estamos con Maja, hemos venido al hospital a visitarla, bueno sabéis que lleva unos días ingresada, no quiero tocarla mucho porque ahora mismo está un poco flojita, acabo de toser y se agobia cuando tosa y no quiero estresarla. Las cosas no están viendo muy bien, hemos venido a verla y hablar con su veterinaria después del TAC ha empeorado, metabólicamente está empeorando porque no está comiendo, ha llegado a un punto muy malo y aparte está, hicieron unas pruebas de pulmón, lo que pudieron porque se agobiaba mucho y la imagen del pulmón en unos días tiene una imagen muy fea que puede ser compatible con algunas enfermedades que son un poco fatales en las ovejas. Y no sé qué deciros porque ahora mismo acabamos de hablar con la veterinaria, está yendo a peor, está con suero, no está comiendo y bueno, vamos a tener que ver qué hacemos porque la verdad es que llega un momento, la experiencia también te dice, hemos rescatado muchas ovejas que la cosa no está yendo bien y que se nos acaba todo lo que podemos hacer. Y bueno, ayer le tuvieron que poner bentolín, ha estado con oxígeno y está con suero todos los días con glucosa porque no está comiendo y bueno, ya os contaremos, os contaremos, vamos a estar un ratito aquí con ella y abrimos.